dímelo mi chichi y tú está dique hablándome a mí tengo enseñar el nombre mágico para que tú sepa la realidad aprende a leer que me enfoque este que aquí está lo que tú tienes prenda mira tú lo estás viendo el nombre mágico que está ahí mira eso en esta semana manito no me empiezo mi apartamento nuevo en piantini mira 123 mil dolores pero era cuando fue eso que tú sabes eso lo bueno el 10 de julio mire el otro aquí el otro nombre mágico tú sabes esos juguetitos tuyos yo te lo supero en un ratico este 70 mil dolores my brother my brother no me caiga atrás oíste que yo tengo los juegos de de hombre cuando tú quieras afrontar conmigo mejor dile a tu papá que afronte conmigo que los juegos míos son de adultos los míos son estos papelitos y eso contratico son los míos dos apartamentos en esta semana 200 mil dólares en esos dos apartamentos y 200 mil y pico dólares así que muchachito cuando tú cuando tú vengas frente a frente a conmigo ven con eso que los reloj son para la hora yo lo tengo porque me tripean pero eso no es mi enfoque charlatancito háblame de esto 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 hablamos el jueves santo hoy